Música Música Bueno, tenemos a través de las asistentes de joreontología que en este momento estamos teniendo tres ellas los insertan laboralmente con manualidades, recreaciones, cantos inclusive tenemos la asistente social donde se ocupa de toda la problemática de todos los abuelos que tenemos de que no les falte nada estamos muy bien incursionados en ese sentido nos manejamos a través de dirección con un fuerte apoyo hacia todo lo que es la joreontología en este momento tenemos estos 24 abuelitos como te decía de los cuales tenemos muchos amparados de la necesidad que estaban viviendo en la actualidad en condición de calle hoy en la actualidad lo hemos rescatado y lo mantenemos dentro de nuestra institución resguardando lo que nos sentimos muy orgullosos de poder realizar esta tarea inclusive nos reconforta que todos estos abuelos que ya están tocando la ancianidad que estén entre nosotros y poderlos proteger y no así al desamparo como lo que significa estar viviendo en la calle bueno, que más te puedo comentar un agradecimiento a Gloria porque Gloria es la que desde que está ocupando el cargo de asistente de gerontología está muy motivada en realizar todo lo que es eventos, festejo, que a los abuelos no les falte nada está a disposición las 24 horas ante cualquier necesidad de los abuelos y eso nos reconforta como institución a mí como jefa de enfermería y no falla, desde que está ocupando su lugar no falla en ese sentido bueno, yo trato de hacer lo que mejor pueda por los abuelos hoy se está festejando el Día de la Ancianidad todos los meses festejamos los cumpleaños de cada mes de los abuelos que haya hoy por ejemplo fueron tres a los que se les festejó el cumpleaños y bueno, tenemos mucho proyecto pero bueno, de a poco vamos concretando para ellos esto es una recreación y se los ve feliz porque les encanta que venga gente aparte siempre tratamos de que haya un familiar de cada paciente en lo posible y bueno, que ellos estén bien es por medio del asistente social que bueno, en lo posible siempre cuando viene alguien con todo ese tipo de problemas tratamos de no desampararlos y que estén aquí sí, somos muchos está el asistente social hay tres gerontólogos los enfermeros acá la jefa de enfermería y bueno, después siempre tenemos como ya te dije a los familiares que de una u otra manera siempre los estamos tratando de que ellos también estén porque a los abuelos no solo con la presencia nuestra sino también con la presencia de los abuelos vamos a buscar el camino ya no te puedo olvidar a los abuelos Un fútil altadero, te fui tallando en mis sueños A golpes de gresa y fuego, a fuerza de tan fatal Y en el telar de un cofrero, te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un cofrero, sigo siguiendo tu vuelo Mi amor, mi amor te sale a buscar Que ella en una perdida, como un cancullo en el cielo Se me hace que tu panuelo en una samba se va Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo Mi amor, mi amor te sale a buscar